Podemos hablar, lógicamente, de tráfico de influencias, presuntamente, ¿no? Sí, podemos hablar de tráfico de influencias, de cohecho, pero, como usted sabe, estamos en un estado de derecho. Y una cosa son las sospechas o maniobras antiestéticas y otra es que esto, al final, se traduzca en un delito, ¿no? En una causa penal. Bueno, para que se inicie un procedimiento judicial tiene que haber o bien una actuación de oficio de la Fiscalía, cosa que no parece probable, o que haya una denuncia, ¿no? Que haya una denuncia de, en fin, de un ciudadano, de un grupo de ciudadanos para iniciar una causa. Vamos a ver si esto se produce. En el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, hay un asunto muy delicado, que es la publicación de los datos de la declaración de Hacienda de un ciudadano. Esto es un delito, está prohibido. La declaración de Hacienda de Renta Patrimonio de un ciudadano es una cosa que conoce este ciudadano y la agencia tributaria. No, no lo tiene que saber nadie más. ¿Cree usted que estos datos los ha filtrado el gobierno de España y concretamente el Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero? Bueno, todo apunta a esta posibilidad, ¿no? Porque, vamos, yo dudo que un inspector de la agencia tributaria se ponga a filtrar cosas sin permiso de la superioridad, porque, entre otras razones, se juega el puesto, ¿no? Entonces, a ver, está claro que el caso Koldo ha hecho daño muy grande al gobierno y le ha abierto una brecha muy fuerte, muy profunda, ¿no? Entonces, bueno, ya conocemos estas técnicas de la tinta del calamar, ¿no? Entonces, han dicho, a ver, ¿qué podemos, qué tenemos para desviar la atención de la gente del caso Koldo, no? Bueno, pues, ah, sí, pues el novio de Isabel Díaz Ayuso tiene un problema con Hacienda, venga, vamos a inflarlo y vamos a difundirlo y tal. Entonces, esto, pues, ya le digo, el filtrar, el hacer públicos datos de la relación de un ciudadano o de una empresa con Hacienda es un delito, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver si alguien presenta una denuncia sobre este delito y a ver qué recorrido tiene. De hecho, si el novio de Isabel Díaz Ayuso tiene un problema con Hacienda, pues, a ver, a Isabel Díaz Ayuso no la afecta en nada. O sea, ella no es responsable de las relaciones de su pareja con Hacienda. Es una cosa absurda.